Dios rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Tu alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba En la prueba alaba, estás llorando alaba No importa alaba, tu alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas Mata sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían, camina contigo de nos y de ti Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Alaba, está llorando alaba Alaba, está llorando alaba Alaba, en la prueba alaba Alaba, está sufriendo alaba Alaba, no importa alaba Alaba, alaba, tu alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él es grabada para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios 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 Alaba Señor Amora Señor Alaba a Dios Exalme Señor Alaba a Dios Cantar ya el Señor Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios